Hola a todos y bienvenidos a esta nueva capacitación docente en ajedrez, sobre todo dedicado al ajedrez base. Y bien, el día de hoy he preparado para esta clase algunos finales que creo que son bastante importantes, sobre todo para los profesores. Son finales que cada profesor tiene que conocer para así poderlos enseñar a sus alumnos. Normalmente este tipo de finales los podemos enseñar ya a chicos que van desde cuarto grado a séptimo, los cuales ya tienen ciertos conocimientos de ajedrez. Y también porque en muchas ocasiones se pueden llegar a dar durante las partidas y tenemos que explicar diferentes métodos, como podrían jugar para poder defender este tipo de finales o bien poder ganarlos. Bien, en el diagrama podemos apreciar que tenemos una lucha, un final entre rey y torre contra rey y al fin. Es muy común que este tipo de finales finalice en tablas, siempre y cuando el rey David, el que posee el alfil, logre ubicarse en la esquina contraria al alfil. Es decir, si el alfil circula por diagonales claras, tenemos que llevar siempre nuestro rey a la esquina contraria. En este caso que vemos en el diagrama, las negras van a poder hacer tablas ubicando su rey en la casilla A1, por ejemplo, o en la esquina H8. Vamos a verlo de forma práctica, podemos observar que la idea obviamente de las blancas es poder crear situaciones de mate, enfrentando los reyes e intentando dar jaque con la torre que sería jaque mate. Si el alfil no logra cubrir este jaque. Y ahí está el tema, ¿no? Al estar en una esquina contraria, cuando la torre, por ejemplo, como vemos en el diagrama, juega torre, se dirige a la casilla A8 dando jaque. Las negras se ven obligadas a cubrir con el alfil este jaque. Y ahora bien, el problema para las blancas es que deben liberar la jugada del alfil. Tendrán que dejar la última fila, ya que si no lo hacen y mueven la torre o el rey, las negras se encontrarán en una posición de ahogado. Por ejemplo, si el rey se mueve hacia la casilla G5 para que no sea ahogado, el rey simplemente se moverá y ya nuevamente lograríamos una posición en la cual las blancas no pueden progresar, ya que nuevamente existiría la posibilidad de poder cubrir. Vemos que si no hacen eso, si no mueven rey G5 en esta posición, vamos a volver un poquito, y hacen torre, por ejemplo, si mantienen, bueno, torre A7 podría ser una opción, pero si hacen la jugada, por ejemplo, cualquier otra jugada sería, manteniendo la torre en la última fila, sería el rey ahogado. Es decir, las negras no podrían mover ninguna pieza. No podemos mover el alfil porque dejaríamos el rey en jaque. Y no podemos mover tampoco nuestro rey, ya que el rey de las blancas controla la salida. Entonces, teniendo en cuenta este recurso, las negras logran hacer tablas en esta posición. No hay manera de progresar por parte de las blancas. Por ejemplo, podrían hacer torre A7, alfil B3, y ahora, por ejemplo, intentar esta jugada, rey G6, pero el alfil va a permanecer siempre en la diagonal, esperando a que llegue el jaque en la última fila. Si bien las blancas podrían intentar este recurso, que consiste en ubicar los reyes enfrentados y crear una doble amenaza al alfil y al mate, por ejemplo, torre H7, jaque, rey G8 y torre C7. El problema para las blancas es que las negras se logran salvar de la doble amenaza al alfil y al mate en C8 mediante la jugada al alfil de 3. Y si rey H6, simplemente alfil de 4. Y vemos que si ahora la torre da jaque, el rey se va a poder escapar. Si la torre da jaque, el rey se puede escapar, simplemente. E intentar dirigirse incluso a la otra esquina. Como podemos ver, no hay manera de progresar. Otra opción podría ser torre H7, pero después de rey G8, torre B7 amenazando al alfil, alfil D5. El alfil siempre tiene suficientes casillas a su disposición. ¿Sí? Y bien. Esta es la manera para, el bando débil, en este caso las negras, poder hacer tablas este tipo de finales. Entonces, como conclusión, muy importante recordar que el rey tiene que siempre dirigirse a la esquina contraria del alfil. Vamos a pasar a otro ejemplo. Bien, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Primero, podemos observar que las negras esta vez se encuentran en el lado equivocado, es decir, se encuentran en la esquina mala. Las negras, para poder hacer tablas este final, necesitan sí o sí llegar a la casilla A8 o bien a la esquina H1. Cualquiera de estas dos esquinas le permitiría, como en el ejemplo que vimos anteriormente, poder hacer tablas de este tipo de posiciones. Sin embargo, en esta posición, las blancas tienen clara ventaja y van a poder ganar la partida. Sobre todo porque han logrado cortar al rey. ¿Sí? Vemos que está cortado en la columna F, no puede pasar hacia la esquina, dirigirse hacia la columna A. Y además, se pueden producir amenazas dobles, es decir, poder amenazar el alfil y dar mate a la vez. La secuencia de jugadas para poder ganar este tipo de final sería, primero ir a amenazar al alfil y hacer que el alfil se tenga que mover a cualquier columna entre la A y la E. De esta manera podríamos amenazarlo con la torre, crear una amenaza de mate en la octava fila y al mismo tiempo de captura hacia el alfil. ¿Cómo logran esto las blancas? Mediante las jugadas torre F1. Aquí podemos observar que si no hacemos esas jugadas y jugamos torre B7, simplemente el rey puede jugar, las negras pueden jugar rey F8. Y ahora vemos que el rey se dirige a la esquina buena, hacia la esquina A8 y la partida finalizaría en tablas. ¿Qué sucede? Después de torre F1 se amenaza al alfil. Obviamente, si hacen la jugada alfil D4, por ejemplo, podría seguir torre D1. Alfil B6 para que no sea mate, D8, torre B1 y alfil C7, torre C1. Y vemos que las negras ahora no pueden cubrir este mate en C8. Por ejemplo, ahora si hacen la jugada, si quitan el alfil, por ejemplo, a D6, seguiría torre C8 obligando a cubrir de alfil. Y ahora simplemente las blancas perderían un tiempo con la jugada, por ejemplo, torre A8, obligando a mover al rey. Y capturarían dando mate. Vemos que no hay manera de poder salvarse en esta posición. Otra jugada también pierde, por ejemplo, esta jugada simplemente las blancas hacen la jugada torre C8 clavando al alfil. Y después de esta jugada simplemente tendríamos que dar el mate de torre. Y bueno, esto ya lo sabemos. Bien, entonces veamos. El plan ganador, torre F1, amenazando al alfil. El alfil no puede dirigirse a las columnas que estén entre la A y la E. Tiene que permanecer, digamos, escondido para evitar las amenazas de mate. Pero las blancas, mediante la jugada torre H1, alfil G3 y torre G1, van a obligar al alfil, después de torre G2, a dirigirse hacia las columnas peligrosas que van a ser entre la A y la E. Podemos ver que ahora el alfil no podría dirigirse hacia las casillas. Eso se lo voy a poner igual como ejercicio. No podría dirigirse, por ejemplo, a la casilla F4. Y aquí les hago la pregunta. ¿Qué harían ustedes si el alfil se dirige a la casilla F4? Por ejemplo, pueden pausar y buscar la mejor jugada de blancas. Bien, aquí hay un tema táctico importante. Observen la posición de la torre, el rey y el rey de las negras. Podemos observar que si las negras hacen la jugada alfil F4, las blancas tienen la posibilidad de crear una amenaza doble mediante un jaque al descubierto. Y esto sucedería de la siguiente manera. Haciendo rey F5, damos jaque. Esto es lo que se denomina un ataque al descubierto, que ya lo hemos visto en temas tácticos. Damos jaque con la torre. Y al mismo tiempo, el rey intentará capturar el alfil que se encuentra en F4. Una vez que muevan el rey, simplemente la jugada de rey por F4. Bien. Entonces, podemos observar que las negras no pueden jugar alfil F4, por lo tanto, tienen que hacer la jugada alfil D6. ¿Qué sucede con esta jugada? Bien, están las negras en peligro en esta posición, ya que han movido su alfil hacia una de las columnas peligrosas, ¿no? Que eran la A, la B, la C, la D o la E. ¿Por qué? Porque ahora la torre simplemente puede ir a amenazar al alfil. Y vemos que el alfil ahora tiene que tener mucho cuidado, ya que si se mueve a una casilla, por ejemplo, como B4, podría seguir torre D8 jaque. Y cuando cubran con alfil, simplemente perder un tiempito con la torre, obligando a mover el rey y capturaríamos el alfil con mate, ¿no? O sea que si esta jugada, simplemente jaque, tendrá que cubrir de alfil y se perderá un tiempo, se moverá el rey y se capturará la torre. Bien, alfil E7, está bien, se controla el jaque con la torre. Ahora hay que tener cuidado, hay que jugar con precisión. Y la jugada correcta en este momento es torre C2. Observemos que si hacen la jugada torre D7, el problema de esta jugada, ¿cuál creen que sería? ¿Cómo jugarían con negras aquí? Bien, es simple, ¿no? Tendríamos que solo llevar el rey hacia la esquina contraria del alfil y podríamos hacer tablas. De esta manera ya el rey no está cortado y las siguientes jugadas van a ser, obviamente, llevar el rey a D8 y acercarse a la columna A, precisamente a la esquina A8. Entonces, torre D7 no, pero si torre C2 se vuelve a crear la amenaza de torre C8 y podemos observar que ahora el rey no puede dirigirse hacia la casilla F8 intentando escapar ya que simplemente seguiría torre C8 jaque y torre por D8. Podemos ver que, entonces, si alfil F8 simplemente haríamos torre C8 y las negras recibirían mate a la jugada siguiente. Bien, de esta manera podemos observar la manera, el método en realidad que disponen las blancas para poder ganar este tipo de finales cuando el rey se encuentra en la esquina contraria al alfil. ¿Qué podemos sacar como conclusiones después de haber visto ambos ejemplos? Bien, este final es tablas siempre y cuando el rey pueda llegar a la esquina contraria al alfil. Si el rey se encuentra cortado, es muy probable que pierdan la partida. El método para poder ganar es crear una doble amenaza al alfil y al rey. De esta manera, gracias a esta doble amenaza, las blancas, en este caso como veíamos en el diagrama, el bando fuerte que posee la torre, podrá lograr capturar el alfil ya que creará una amenaza doble de mate y al alfil. Bien, espero que hayan entendido este tipo de final y vamos a pasar al siguiente. Bien, tenemos otro final también sumamente importante y difícil de jugar y que muchos, incluso jugadores, no lo conocen muy bien y no conocen la teoría de este tipo de finales. Bien, estamos hablando de la lucha de rey y torre contra rey y caballo. Bien, ¿qué podemos decir de este final? Bien, en este final también, al igual que el final de torre contra alfil, el bando débil, en este caso las blancas, tienen la posibilidad de poder defender exitosamente y lograr hacer tablas. El caballo, en numerosas posiciones, puede hacer tablas. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Primero y principal, si el rey débil, en este caso de las blancas, es expulsado, es llevado hasta un lateral del tablero, es importante que sea central y que el caballo también se encuentre siempre al lado del rey. Es muy importante no separar al caballo del rey. De esta manera se podrá defender este final con éxito. En el diagrama podemos observar que la posición es empate, esta habla es teórico, y podemos ver que las negras no pueden progresar aquí. Por ejemplo, las blancas podrían dar jaque y después de rey e3 simplemente harían la jugada caballo de 1 jaque y vemos que no se puede crear amenaza de mate. Si rey e3, esta jugada hace que las blancas tengan que separar momentáneamente el caballo del rey, pero después de estas jugadas no hay manera de poder progresar. Veamos qué sucede. Aquí hay que tener mucho cuidado. Si ahora hiciesen la jugada caballo de 5, por ejemplo, sería un gravísimo error. Esto es a lo que pueden aspirar el bando fuerte, en este caso las negras. La idea tiene que ser que el caballo se separe del rey y entonces poder intentar encerrarlo. Por ejemplo, aquí, después de la jugada torre c4, podemos observar que las negras están privando al caballo de la casilla b4 y se debe alejar más abundo del tablero. Observemos. Caballo b6. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo jugaría ahora con negras? Bien, la jugada es torre b4 y a caballo c8 simplemente torre b7. Veamos que todas las jugadas ahora por parte del caballo, de las blancas, están controladas indirectamente. Podemos observar que tendrían que mover el rey ya que después de caballo b6 simplemente las negras jugarían torre d7 y si rey f1, ¿cómo definirían aquí? Bien, con torre d7, ventaja decisiva. Las blancas perderán el caballo ya que si lo mueven recibirían mate en d1. Rey d2 sería la otra posibilidad pero podemos ver que las negras hacen la jugada rey f4 con idea de encerrar al caballo ya que nuevamente si hacen la jugada caballo d6 ¿cómo jugarían aquí con negras? Bien, yo siempre les voy dando la posibilidad de pausar el video y de encontrar por sí mismo las jugadas obviamente aquí tenemos un tema que ya hemos estudiado y que es el de la clavada simplemente haríamos la jugada torre d7 y podemos observar que el caballo se encuentra clavado y por lo tanto las negras ganarán con facilidad Bien, rey e2 por ejemplo y rey e5 y no hay manera de poder frenar la siguiente amenaza ir a capturar el caballo que se encuentra encerrado Bien, este final es siempre complicado yo diría que hay que tener en cuenta lo siguiente es muy importante que el rey y el caballo se encuentren en el centro sobre todo cuando el rey del bando débil el que posee el caballo es expulsado hasta un lateral del tablero entonces hay que evitar dirigirse a las esquinas muchas veces no tenemos otras opciones pero hay que evitar de hacerlo en el primer momento que podamos acercarnos hacia el centro siempre es mucho mejor para poder defender segundo nuestro caballo siempre tiene que estar cerca de nuestro rey tenemos que tratar de no alejarlo tercero hay que tratar de no ubicar el caballo en las peores casillas y ahora les voy a señalar cuáles son las peores casillas defensivas para el caballo las peores son las esquinas y esto ya lo sabemos desde que aprendimos a mover el caballo desde la esquina solamente el caballo puede dirigirse a dos casillas otras casillas muy malas para el caballo también son las casillas B2 y B7 y G2 y G7 son casillas muy malas y que no sirven para la defensa si sobre todo estas casillas hay que tratar de evitarlas cuando se está defendiendo este final bien bien aquí por ejemplo tenemos una lucha de torre contra caballo en la esquina el rey no se encuentra bien ubicado y por lo tanto es muy probable que pierdan la partida en este tipo de posiciones si el bando fuerte juega con precisión aquí podemos observar y es claro la posición en la cual las blancas se encontrarían en una posición de subson y perderían en caballo entonces esta es una posición también de evitar en este tipo de finales caballo en la esquina este es otro gran problema para las para el bando que tiene que defender ya hablamos de lo malo que es esa casilla aquí simplemente después del jaque las negras simplemente podrían mover al rey por ejemplo la jugada hacer la jugada rey f3 y vemos que el caballo no tiene buenas casillas para moverse ya que lo perdería y se encuentra en el subson además ya que si mueven rey f1 si hacen la jugada rey f1 seguiría simplemente la jugada torre a1 mate y aquí bueno perderían el caballo y de consecuencia la partida rápidamente observemos entonces que las esquinas son muy malas casillas para el caballo en el tercer diagrama tercer ejemplo veríamos las casillas que les nombré en este caso tenemos a g2 también podría ser g7 podría ser b2 y b7 son casillas muy malas normalmente son las casillas dos caballos las casillas críticas vemos que estas son muy malas para poder coordinar el movimiento defensivo del caballo aquí vemos que bueno aquí ganarían rápidamente si les toca se jugar a las negras y si les toca jugar a las blancas igualmente la suerte ya está echada ya que si mueven el caballo simplemente la torre entra con jaque y mate a la siguiente bien bueno muy bien habiendo terminado con la lucha entre piezas en este caso fue mayores contra menores torre contra alfil y torre contra caballo vamos a pasar también a otro final también de suma importancia ¿no? que es la lucha de el caballo contra el peón esto normalmente se da cuando hay carreras de peones y hay que intentar frenarlos como sea en este caso la situación es bastante crítica las negras están amenazando ganar simplemente moviendo el rey a cualquiera de estas casillas y avanzando su peón ese es el plan ¿podremos frenar con nuestro caballo este peón? aquí les voy a pedir que pausen el video y que se tomen unos 10 o 15 minutos para poder intentar resolver este problema bien lo cuento como anécdota personal me sucedió una partida similar cuando tenía unos 12 años de edad aproximadamente 12 o 13 años quizás 12 y no conocía este final no lo había estudiado realmente en ese momento como como se debía y con la facilidad que hay hoy les estoy hablando de esto de los años finales de los años 80 cuando todavía no había tanta información y no se utilizaba tanto internet como hoy en día hoy en día es muy fácil conocer el método que es el que les voy a explicar hoy para poder frenar a este peón yo recuerdo que en ese momento me encontraba jugando un Open Internacional contra un fuerte jugador y logré hacer tablas este final pero todo a base de cálculo hoy en día me doy cuenta que claro el haber entendido el método que les explicaré hubiera simplificado muchísimo el cálculo de variantes sobre todo porque recuerdo que también me quedaba poco tiempo en la partida en el reloj y tuve que encontrar las jugadas correctas siempre buscando las jugadas únicas bien vamos a ir al ejemplo claro entonces creo que ya han pausado el video han encontrado las jugadas y la mejor jugada para las blancas es la jugada caballo C4 ¿cuál es la idea de esta jugada? primero ante todo tenemos que pensar qué es lo que quiere hacer nuestro rival esto fue exactamente lo que pensé en ese momento cuando era cuando era chico no jugaba esta partida mi rival obviamente quiere quitar el rey como ya lo dije y avanzar su peón hasta la coronación bien para poder lograr frenar este peón las blancas en este caso el jugador que dispone el caballo tiene que lograr entrar en un circuito de casillas que es lo que se denomina circuito son las casillas E3 F1 H2 y G4 si el caballo logra entrar en este circuito de casillas logra defender este final y las negras no podrán coronar su peón por ello lo que hay que hacer es llevar rápidamente el caballo a una de estas casillas y como lo van a hacer bueno con la jugada caballo C4 observemos que si hacen caballo C6 rey G2 caballo E5 H2 y no se puede frenar caballo C4 hay varias opciones rey G1 rey G2 rey G1 por ejemplo es una de las opciones caballo E5 podemos observar que nos interesa alguna de estas casillas E3 G4 F1 H2 entonces si rey G1 haríamos la jugada caballo E5 esto recuerdo que sucedió en mi partida y gracias a un tema táctico que es el ataque doble las negras tienen que volver a mover su rey ya que si avanzan el peón simplemente seguiría caballo F3 jaque y capturaríamos el peón entonces caballo E5 el rey nuevamente se debe mover y caballo G4 el caballo ha alcanzado el circuito de casillas vemos que no se puede avanzar el peón ya que si lo avanza simplemente entregamos nuestro caballo y sería empate tablas y vemos que no hay jugadas posibles si rey F3 caballo H2 rey G3 caballo F1 rey G2 caballo E3 y podemos observar que el caballo nunca nunca va a salir de este circuito nuevamente caballo E3 podemos observar que si avanza en el peón simplemente jaque y la partida finalizaría en el punto bien entonces como conclusión de este final caballo contra peón torre en sexta podemos decir que es tablas siempre y cuando el caballo logre entrar en el circuito de casillas que componen G4 E3 F1 perdón y H2 si el caballo logra llegar a este circuito pueden siempre frenar el avance del peón y evitar la coronación bien con esto quiero finalizar la clase de hoy en la cual vimos tres finales muy importantes yo les recomiendo que volváis a ver el video y que pongan pausa en los momentos críticos y traten de buscar ustedes mismos las soluciones recuerden que esto cada vez que lo enseñan a los niños es muy importante que primero los hagan jugar este tipo de posiciones sin explicarles primero cuál es la respuesta y cuál es el método primero déjenlos jugar que ellos logren aprenderlos por sí mismos yo recuerden tenía como ya les conté como anécdota tendría era muy pequeño entre 11 y 12 años y logré resolverlo por mí mismo sin haber estudiado este tipo de finales ¿qué sucedió? me lo es el día de hoy que recuerdo esa partida y y recuerdo ese final ¿no? una vez que los han hecho jugar entonces sí expliquen el método y lo que les acabo de explicar en esta lección bien les agradezco a todos que hayan seguido esta clase y espero verlos muy pronto hasta luego que hayan seguido